A mi hijo no le encontraron arma, nada más les gustó para que sea el pagador. Según la declaración de una testigo, Gustavo atacó con un arma blanca a un joven de nombre Saúl mientras éste caminaba por el tianguis de Avenida Las Torres en Iztapalapa. Sin embargo, este video del Día de los Hechos al que despierta tuvo acceso es evidencia de que Gustavo no participó en la agresión. Más de hora y media después de los hechos, Gustavo, un taxista de 33 años que había circulado por la zona del tianguis, fue detenido a unos 10 kilómetros del lugar, señalado como el responsable. Iba en un auto gris con su hermano menor de edad cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los interceptaron en Eje 10 Sur a la altura de la colonia Santa Catarina. Al menor le decían, vas a declarar en contra de tu hermano o te vamos a meter un balazo y te vamos a tirar y nadie te va a encontrar. Gustavo fue sentenciado a 13 años, cuatro meses de prisión. En diciembre de 2023, su defensa interpuso un recurso de apelación que aún no se resuelve.